¡Adiós! 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 Son lugares para honrar a los fallecidos y alegrar a sus familias. Y alegrar a sus familias, para honrar a los fallecidos y alegrar a sus familias. Lo que vemos en la tele, no tiene nada que ver, lo ha dicho alguien que viene, que ha estado ahí ayer. Lo que vemos en la tele, no tiene nada que ver, lo ha dicho alguien que viene, que ha estado ahí ayer. La Virgen que va a cantar, no tiene ninguna duda, que haya caído canta, y que aquí no hay ninguna duda, que haya caído canta. Que aquí no hay ninguna duda, que haya caído canta, que haya caído canta, y que haya caído canta. Con este verso, lo digo, tiene que no hay que amparar, ya se falta un gran llovido, pa' que podamos sembrar. La Virgen que va a cantar, que haya caído canta, y que haya caído canta, y que haya caído canta, y que haya caído canta. La Virgen que va a cantar, y que haya caído canta, y que haya caído canta, y que haya caído canta. La Virgen que va a cantar, y que haya caído canta, y que haya caído canta, y que haya caído canta. Deseo bien todos juntos, y en el reino soberano, ¡Dale gloria a todo el mundo, fuerza para los valencianos! ¡Dale gloria a todo el mundo, fuerza para los valencianos! ¡De esta manera se cierra, lo pido de corazón! ¡La patrona de esta tierra, los cura de bendición! ¡La patrona de esta tierra, los cura de bendición! ¡La patrona de esta tierra, los cura de bendición! ¡Gracias! Gracias.